La que me dio Michelle, las palomas de Jadrian de verdad, no las de mentira, estas son de Jadrian de verdad, las que me dio Michelle son de Jadrian de verdad, y no están ligadas con más nada. Este, hijo de ella, con el cabo mío, hijo del cabo William con la palomita de Marlis, que yo le compré a aquella, hija de la descalificadora, y el cabo hijo de Motea, hija de la paloma de Michelle con el cabo mío, no, este no, este hijo de Taliblanca con el asumido este, que es el que es la moderadora. Esto es de lo mismo, es el mismo momento, la de Michelle con el cabo, el hijo del cabo Motea, y este también, azul alis blanco, este es doblegado, la que le es azulito completo, este es alis blanco, este es alis blanco, este es alis blanco, la que es la mar, la más bonita, y este azul completo, y este azul completo. Y este azul completo, y este es alis blanco, el abuelo.